Tu volverás a curar las heridas Y otro amor me ha dejado sangrando Me caíste como algo del cielo Y hace mucho me estaba esperando Tu llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba llorando No te olvides que sin conocerte Fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tú me miraras Con el alma todo hecha a pedazos Y arriba nuestro México querido Soy mexicano a puro orgullo se los digo Soy el mariachi, la tambora y acordeón Soy el lamento, el canto de las cigarras Yo soy soldado que defiende su nación Enamorado se conquistará una dama Tengo mi orgullo porque no me se rajan Corren mis venas sangue azteca verdadera Yo soy la esencia del tequila y el nopal Soy mexicano a puro orgullo se los grito Y soy mestizo nunca me voy a rajar Reconocido por todito el mundo entero Y un mexicano en su nombre a cartacabal En el ruedo de un palenque Las apuestas se casaban Se jugaba un compromiso De dos partidos de fama Que terminaría en tragedia Nadie se lo imaginaba José iba representando A un partido jalisciense Y Francisco Michoacano Allá de tierra caliente Los dos igual que sus gallos También eran muy valientes Lo correcto sería que me dejaras Después de todo lo que yo te hice sufrir Después de todo lo que yo te lastimé Después de todo lo que yo te hice sufrir Lo correcto sería que te alejaras Mi chapete Mi chapete Cántate bonito Lo correcto sería que me dejaras No hay excusas Después de todo lo que yo te hice sufrir Después de todo lo que yo te lastimé Después de todo lo que yo te lastimé Lo correcto sería que te alejaras No hay excusas y tengo explicaciones Si te fallé Si te fallé tal vez fue por debilidad Porque yo nunca te he dejado de amar Si me perdonas Te juro que jamás Quiero llorar como lo hice esta vez Quiero llorar como lo hice esta vez Tú no mereces que te delante de esta forma Se equivoqué como cualquiera Se equivoca Ya me colvaron el plato Mi paciencia se acabó Me han declarado la guerra La hora ya se llegó Ahora si mis enemigos Van a saber quién soy yo Por ahí en una emboscada Ya me quisieron matar Todavía no me tocaba No lo pudieron lograr Reloraron la dictachera No se la van a acabar Murillos, Rayo y José Vieron su vida por mí Música Te prometí no volver a molestarte Tengo muy claro que ya todo terminó Me voy de aquí con todo el alma y chía pedazos Te vas de mí y no sé cuál sea tu razón Tal vez tú pienses que me veo como un cobarde Pero no quiero lastimar tu corazón Me voy muy lejos para ya no molestarte He comprendido que todo ya se acabó No te olvidaré, ni me olvidarás No será imposible borrar los recuerdos que me hacen llorar No te olvidaré, ni me olvidarás Y aunque sufra mucho solo por orgullo no regresaré Tráiganme los amarrados A esos que se andan pasando Para darles un merecido Y no se anden enredando Que todo quede bien claro Yo tengo la voz de mando Atorenlos de inmediato Ya los quiero ver aquí Para ver qué cara ponen Cuando estén frente de mí Y aprendan que los ascensos No se consiguen así Si quieren agarrar plazas Y que me traigan a mi candelita mi choy A donde te hallas Carmelita de mi vida A donde te hallas Que te busco y no te encuentro Quiero que vuelvas y perdones a este tonto Que nunca supo valorar tus sentimientos A donde te hallas Carmelita de mi vida No más no chilles mi choy Bonito mi chapete Una mesa salpicada de licor Están los vidrios de una copa que rompe Mi llanto amargo se confunde con el vino Pero qué importa mientras lo hago yo por ti Estoy enloco aventando las botellas Me tiene miedo hasta el gusto Por esas cosas raras de la vida Tenemos que agarrar rumbos distintos Ni tú ni yo mi amor somos culpables Fue porque el fue el destino así lo quiso Pero aunque pase el tiempo te aseguro Que voy a recordarte muy bonito No es por falta de amor que esto se acabe ¡Qué bonito me lo pido! Tu abandono me dejó por ti llorar Tu abandono me dejó por ti sufriendo Tu abandono me dejó por ti llorar Tu abandono me dejó por ti sufriendo Necesito ir con el padre para que me cure Necesito ir con el padre que me dé un consejo Necesito ir con el padre para que me cure Necesito ir con el padre que me dé un consejo ¡Ay padre soltero! ¡Deme un consejo! ¡Deme un consejo! ¡Deme un consejo! Necesito agua bendita para curar mi mal Necesito agua bendita para curar mi amor Necesito agua bendita por todo mi cuerpo Para que me cure todo este dolor Necesito agua bendita para que me cure todo este dolor Padre Marco ¡Padre Marco! ¡Padre Marco! ¡Padre Marco! Necesito agua bendita para curar mi mal Cuando que me lleve el tren quisiera descargarlo Pero no bajo bandera Yo sigo y sigo tomando una cosa si aseguro Jamás te andaré rogando Pequeño se me hace el mar Pa' ventarme un buche de agua Hoy me dolió tu traición Pero al rato se me pasa Las olas vienen y van Lo mismo que las ingratas Lo mismo que las ingratas No son penas del infierno Que duren toda la vida El mal sabor que nos dejan Me los juro contigo No son penas del infierno No son penas del infierno Los alguien que le lleve el truco participant endos